Durante cinco años han elaborado ustedes la lista de supuestos fachas que no admite Parangón en la historia de la humanidad. Al principio solo nos incluían a nosotros, pero es que ahora no se salva ni el apuntador. Jordi Évole, facha. Isabel Coixet, facha. Serrat, facha. Sardá, facha. Ravell, facha. Coscubiela, facha. Arrimadas, facha. Iceta, facha. Macron, facha. Merkel, facha. Juncker, facha. Theresa May, facha. Mascolley, ahora, facha. Enric Juliana, facha. Desde ayer, Santibila, facha. Una pregunta, señor Puigdemont. ¿Hay alguien en el planeta Tierra o la Vía Láctea, exceptuando ustedes y el señor Nicolás Maduro, que no sea facha? Uno al menos. Uno al menos. De hecho, usted ayer fue durante tres horas facha. Y butiflé. ¿No le da vergüenza liderar un movimiento político que se basa en señalar y excluir aquel que expresa la más mínima discrepancia? ¿No le da vergüenza? Porque a mí me la daría.